¡Caraí! ¡Caraí! Dale pinta palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Dale pinta palo, palo Opanei nata web wap Wap, Wap Opanei nata web wap Opanei nata web wap Opanei nata web wap El tiempo corre dicta, yo no tengo prisa, yo siento que te agitas Yo tengo la magia, los trucos que a ti te excitan Siento que te elevas, tocas fondo, aterrizas Dale pa' bajo y pa' arriba como un fuin-fuang, cátame mucho Toma, 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 toma Toma, 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 cuando pared, yo Hey, 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 hey